Antonio salió a correr 4 días la semana pasada, corrió 9 kilómetros cada día. En esa misma semana Blanca corrió 15 kilómetros menos que Antonio. ¿Cuántos kilómetros corrió Blanca esa semana? Vamos a hacer algo, vamos a marcar la información de Antonio que salió a correr 4 días y cada día corrió 9 kilómetros, vamos bien. Y Blanca corrió 15 kilómetros menos, esto es importante. Son 15 kilómetros menos que Antonio. Si nosotros tenemos 4 días de Antonio que corrió por 9 kilómetros, vamos a poder ver que él corrió 1, 2 días, estoy sumando las distancias de cada día, un día corrió 9 kilómetros, otro día corrió 9 kilómetros, este es el tercer día que corrió 9 kilómetros, y este es el cuarto día que corrió 9 kilómetros. Tenemos un total de distancia de Antonio en el que cada día corrió 9 kilómetros. Lo que podemos hacer es simplemente sumar 9 más 9, 18, más 9, 27, más 9, 36. Podemos decir entonces que 4 por 9 va a ser igual a 36. Vamos a ponerlo por 9, va a ser igual a 36. Y estos son los 36 kilómetros que corrió Antonio durante estos 4 días de la semana. Pero eso no es lo que nos están preguntando, nos está preguntando cuántos kilómetros corrió Blanca. Si nosotros tomamos la distancia total, digamos que empezamos aquí y toda la distancia que corrió Antonio es este camino hasta aquí, todo esto medirá 36 kilómetros, ¿estamos claros? Pero nos dicen que Blanca corrió 15 kilómetros menos, así es que vamos a pensar que más o menos Blanca corrió estos 15 kilómetros menos, 15 kilómetros menos. Nos regresamos porque ella no terminó los 36 kilómetros, corrió menos. Entonces la distancia de Blanca realmente va a ser esta, ¿estamos claros? Vamos a ponerle aquí distancia de Blanca. ¿Cómo vamos a saber cuánto es esta distancia? Pues muy fácil, podemos pensarlo de dos maneras. Podemos decir que la distancia de Blanca, vamos a ponerle una V para simplificarlo, más los 15 kilómetros que nos faltarían correr, serán igual al total de la distancia corrida de Antonio, es decir, 36 kilómetros. O también lo podemos pensar de otra manera. Podemos decir que la distancia que recorrió Blanca va a ser igual a los 36 kilómetros que corrió Antonio menos los 15 kilómetros que le faltaron. Y de esta manera vamos a poder hacer la solución de nuestro problema. Podemos hacer simplemente aquí la resta, en el que tendremos que Blanca corrió 36 kilómetros menos 15, vamos a hacer la resta, 6 menos 5 es igual a 1 y 3 menos 1 es igual a 2. Blanca corrió entonces 21 kilómetros esa semana y esa es nuestra respuesta correcta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!